La presentación del teatro que han presentado nuestros profesores, alumnos y hermanas, porque estaban ellas también haciendo algunas escenificaciones, de la cual nos sentimos también contentas y orgullosas de que esta linda joven genovesa un día decidió tomar el rumbo de su vida, pero más que todo un rumbo diferente a otros que a veces se toma. Esta situación de Madre Eugenia fue de buscar y de ver en qué ella podía ayudar a la sociedad y a la humanidad de aquel entonces. Y ahí es donde ella se da cuenta de que la juventud, la niñez y la mujer necesitaban una forma de educación integral más que todo. Y ahí ella se da, ahí empieza su obra y con las primeras religiosas también que la acompañaban en ese momento y de esa forma plasman Madre Eugenia su ideal y su carisma. Adiós. 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 Adiós.